Soy Julieta Pink y estoy en Fundación Temayken para mostrarte algo que seguramente no conocías. Médicos, veterinarios, biólogos y especialistas en conservación trabajan día a día en programas para preservar especies y ecosistemas. Me puse el traje de cuidadora como debe ser para ser parte y mostrarte el trabajo que realiza la Fundación para conservar las especies. Bienvenidos a la historia de los monos carayá. Este grupo de monos de la especie carayá acaba de llegar a la Fundación Temayken. Ellos fueron rescatados víctimas del tráfico ilegal de especies. Hoy no pueden ser devueltos a su hábitat porque ya tienen una impronta humana, pero en Fundación Temayken se está trabajando para devolverles sus conductas naturales. Dentro del bioparque hay un hospital veterinario, con tecnología de punta y los mejores especialistas al servicio de la conservación y protección de las especies. Los monos carayá pasaron por aquí antes de llegar a su recinto. Una vez que los animales ingresan al hospital, hacemos lo que llamamos nosotros un chequeo clínico completo. Hacen radiografía, secografía, muestras de sangre para mandar al laboratorio. Uno lo estabiliza y después trabaja día a día para poder revertir totalmente esa situación. Hoy son animales embajadores. Son abanderados de la lucha contra el mascotismo. ¿Y en qué consiste el enriquecimiento ambiental de los monos carayá? Consiste en estimular comportamientos propios de la especie. Por ejemplo, los monos carayá son monos folívoros. Esto quiere decir que ellos comen hojas. Entonces, gran parte de las actividades de enriquecimiento ambiental tiene que ver con eso, con la búsqueda del alimento. Acá no comen de un comedero, sino que continuamente forrajean, arrancan. Gracias a estas tareas, hoy esta familia de monos carayá se está recuperando en un hábitat que lo protege. Difundí el mensaje, los monos no son mascotas, y venía a conocerlos conmigo al bioparque. Compartí este video, así entre todos le decimos no al mascotismo, no al tráfico ilegal de especies. ¡Gracias!